Elisa Elisa Peñalbo López es investigadora en el Instituto Universitario de Ingeniería Energética. Es profesora, contratada doctora de esta universidad, perteneciente al Departamento de Ingeniería Eléctrica y al centro, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Con ella vamos a hablar a continuación durante los próximos minutos de investigación y lo primero que le preguntamos es en qué trabaja Elisa Peñalbo, ¿cuál es su campo en el ámbito de la IMASDE? Bueno, yo, mis principales actividades de investigación son la sostenibilidad energética, donde a través de diferentes indicadores energéticos que hemos definido, podemos evaluar el impacto de diversas o varias tendencias en escenarios energéticos. Por ejemplo, dígase la penetración del vehículo eléctrico, o si existen nuevas tecnologías limpias basadas en renovables, cómo todo ello va a afectar al contexto energético que estamos viviendo hoy en día. Otra de las líneas que tenemos es también la integración, que está en la integración de distintas energías renovables en los distintos sectores, así como la combinación de las mismas para poder responder mejor o de una manera más eficiente a las curvas de demanda. Y por último, intentar también que esas curvas de demanda se adecúen a la generación para intentar casar esas dos, tanto en la generación como en el consumo. Esas son las principales cosas. ¿Cómo llegas aquí, Elisa, a dedicarte a este campo, a la ingeniería energética? Bueno, acabé haciendo un máster asociado a las energías renovables y la eficiencia energética y todo ello descubrió en mí que tenía mucha curiosidad sobre estos temas. Veo que son un ámbito muy amplio y que hay mucho por hacer en temas de sostenibilidad energética, sobre todo hoy en día si queremos alcanzar un desarrollo limpio y reducir todo el impacto que está teniendo el cambio climático. Y ahí un papel muy importante lo van a jugar las tecnologías más eficientes y más limpias, entre ellas las energías renovables. ¿Y de siempre te gustó la investigación, Elisa? ¿O no? ¿O se fue descubriendo poquito a poco? No, la verdad es que yo creo que a mí me encantó desde el principio y lo que ocurre es que creo que no nos damos cuenta de que nos encanta. Ese es el gran problema. No somos conscientes de que somos perfiles que luego vamos a querer investigar. Y una manera muy clara, que yo ahora lo veo en algunos de mis alumnos, es que son muy curiosos, tienen ganas de investigar sobre cosas nuevas, tienen ganas sobre analizar nuevas tendencias, de mejorar los procesos que hay actualmente, de mejorar la sociedad. Y todo eso ya son indicativos de que nos gusta la investigación y de que podemos aportar mucho en este campo. ¿Y hay alguien clave para que Elisa Peñalgo haya llegado hasta aquí, en esta investigación, se decantara por las ciencias, por la ingeniería? ¿Tienes algún referente que digas, este sin duda o esta sin duda es la persona con la que Omar se me ha marcado? Un referente único no tengo, pero sí que es cierto que yo tengo que dar las gracias y estoy muy agradecida a todos mis compañeros del Instituto de Ingeniería Energética y del Departamento de Ingeniería Eléctrica porque para mí ellos han sido el referente. La ilusión que la mayoría de los investigadores ponen hoy en día en los proyectos de investigación, en generar nuevas ideas que se les ocurren para mejorar energéticamente la sociedad, nuestras vidas. El ir consiguiendo cada vez un poquito más, aportando a esta sociedad y haciéndola más sostenible, para mí siempre han sido no solamente un referente, sino también una motivación para seguir su camino. Así que si yo tuviese que decir cuáles han sido mis referentes en estos años, tendría que decir totalmente mis compañeros. ¿Y momentos, Elisa? Un hito, viene un hito en tu trayectoria, viene un momento que recuerdes con más cariño o con más importancia. Un hito muy importante que hemos logrado este año ha sido, hemos conseguido un proyecto de 10 millones de euros en la Unión Europea que se llama Diversity, que es para decarbonizar las ciudades, siempre desde un punto de vista no solamente energético, sino más holístico, desde los distintos puntos de vista, teniendo, poniendo en valor una parte muy importante, que es la sociedad y la diversidad que tenemos dentro de nuestra sociedad y que sea una participación inclusiva, que no se deje a nadie atrás porque todos al final podemos contribuir a decarbonizar las ciudades, hacerlas más sostenibles y a vivir en un sitio más agradable para todos. Este proyecto ha empezado ahora, tenemos cuatro años por delante, estamos todos muy ilusionados porque somos al final 26 socios de distintas partes de Europa y si yo tuviese que decir un hito, este es el que vamos a abordar a partir de ahora con muchísima ilusión. ¿Ese es el próximo gran desafío también, por tanto, de desempeñar hoy de su equipo de trabajo? Bueno, tenemos también más desafíos. Una vez el proyecto Diversity lo vamos a ir probando en cinco ciudades que son Potsdam, Castellón, Orvieto, Bucarest. Y los siguientes retos es poder extender estos logros o estos resultados del proyecto Diversity a otras ciudades. Yo creo que ahí todavía queda mucho por hacer. Hicimos también un proyecto con el Ayuntamiento de Valencia, con la ciudad de Valencia, que fue muy interesante, que también se puede extrapolar a otras pequeñas, incluso a urbes, al desarrollo rural. Al final la sostenibilidad energética no solo tiene que quedarse en las grandes ciudades, sino que tiene que extenderse a todas partes de nuestro país, con lo cual esto es algo que sí que todavía tenemos por delante como un gran reto. Esa transición energética de las pequeñas urbes. ¿Cuál es, si podemos decirlo, Elisa, el gran desafío que tenemos para responder a esa nueva realidad energética, a ese cambio climático que estabas comentando desde vuestro ámbito y también desde el ámbito ya de nuestro día a día? ¿Cuál es el desafío? Yo creo que no somos nosotros mismos. Al final la propia sociedad tiene que ser consciente de que es un reto que tenemos por delante, pero que tenemos que abordarlo rápidamente. La investigación está desarrollada, hay muchísimos grupos de investigación, muchísimas empresas innovadoras que también están poniendo en valor muchos productos asociados con esa transición energética, muchas universidades, centros de investigación que están trabajando en esta línea, pero todavía no acaban de coger en la sociedad porque la sociedad siempre va un poquito más lenta a la hora de embudir todos esos cambios. Sí que es cierto que todos somos un poquito más conscientes, pero nos falta a nivel de día a día de ciudadano a ciudadano ser más conscientes y aportar nuestro garantito de arena y todo. Vamos a ir cerrando. Hemos conocido cómo llegaste también al mundo de la investigación, la importancia del trabajo conjunto con los compañeros del Instituto de Ingeniería Energética. Si Elisa Peñalvo tuviera que dar un consejo a aquel que, por ejemplo, a aquellos, aquellas que quieren seguir tus pasos, adentrarse en este mundo de la investigación, ¿cuál sería Elisa? Yo, sin duda, sería que no tengan miedo, que se animen a participar en este apasionante mundo que es la investigación en ingeniería, que hay muchísimas cosas por hacer y que lo único que les hace falta es tener ilusión y ganas por descubrir nuevos métodos, nuevos procesos, nuevas tecnologías y aportar su granito de arena a esta ciencia que es la energética y que ahora va a tener mucho futuro y va a tener mucho que decir en los próximos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!